Estar yo ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Repuesto ya de la cabalgata que hemos hecho este fin de semana ¿Cabalgata? Sí, porque estuvimos por todos lados No la deportiva La cabalgata deportiva, claro, sí señor No, esta fue una cabalgata por todos los búnkers Estuvo por todos lados acá en Santa Fe Este es un rosario Darío me da la sensación que está en esa etapa en donde yo ya no me muevo más del estudio Es fundamental que estén en el estudio Ya lo sé A ver, seis y media Escuchá esto, escuchá Esto no podemos decirlo Seis y media de la tarde Ya empezamos a dar las mesas Seis y media de la tarde Te lo prometí a las nueve de la noche ¿Tenían algún infiltrado? Había varios Algunos lo echaron de la escuela Ah, bueno, parece que está bien que lo hayan echado El pasante, sí, está bien Está bien Pero, este, alguna Ahora, yo no sé El Tribunal Electoral se encarga de hacer toda una enseñanza Te mandan todos los prospectos cómo hay que hacer el escrutinio Te dice cómo hay que abrir la muestra Todo dice que hay que empezar con la elección nacional Hubo escuelas que empezaron con la local con la, digamos, la provincial y no la nacional Lo que pasa es que vos quizá las personas que estaban ahí hayan sido personas que reemplazaron No, no, no Porque me dicen que hubo temprano muchos reemplazos de presidentes de mesa que no se presentaron y de que hubo que llamar Sí, a los alumnos y a algunos empleados de la escuela La directora tiene una especie de listita Tiene, tiene Sí, pero igual no hubo tanto No, no hubo tanto Menos que en las PASO fue un desastre Ahora no Yo, la verdad, que entré y salí No demoré Sí, yo también Ni dos minutos Vos fuiste al mediodía Sí Yo fui a las dos de la tarde dos minutos con treinta tarde Sí, sí, sí Entré y salí Sí, yo también, sí Temprano, el fin temprano no había nadie Ahora, la cantidad de votantes que tanto hablábamos que íbamos a hacer ¿Cuánto llegó al final? ¿70? No, no llegó El mínimo en una general Perdón, el más bajo en una general desde que comenzó la democracia Claro Efectivamente Así En las PASO no se llegó al 65 y ahora no se llegó al 70 Sumale sumale eso lo que sacó mi ley ahí tenés toda la gente que está desencantada con el sistema Y muchos van a votar y están desencantados Bueno, ya vamos a hablar ya vamos a hablar de Santa Fe Si hay desencantados en Santa Fe De hecho que lo debe haber Y bueno Yo les voy a contar Después vamos a avisar los batacazos No conozco las cifras Pero vamos a arrancar con lo nacional Pará, pará Batacazos Batacazos y maniobras de último momento que surgieron en efecto ¿Está después? ¿No querés hablar después? No, yo lo local no quiero hablar Vamos a hablar de lo nacional Por eso vamos a hablar después Pero hacerme acordar de esto que acabo de decir para lo local A ver, lo nacional es cortito Creo que fue contundente la elección Yo lo que por ahí esta mañana en la editorial que hacíamos de Cadena O analizábamos que festejaba el presidente porque había hecho un mensaje cuidado sereno grabado para no errarle con la pluma de Belis convocando a la oposición a trabajar y a presentar algunos proyectos al gobierno y después lo ve a medianoche eufórico ganamos triunfamos Ahí le había tirado el hueso a Dilan ya Dilan se lo había traído No, pero no yo lo que digo es que festejaba la noche en Buenos Aires Es decir Buenos Aires sigue teniendo el ombligo únicamente en lo que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires Ellos achicaron la diferencia que está bien la consideran un triunfo pero perdieron Pero el país está teñido de amarillo Es decir seguimos viendo el ombligo no vemos lo que está pasando en el resto del país Para colmo los próximos presidenciables son todos también de Buenos Aires No creo yo Eso no creo ¿No? Y a ver No, yo tampoco Rodríguez la resta A ver Darío Se viene una ¿Sí? Uh Se viene el estallido Uh, uh, uh Más allá con respecto al resultado electoral yo creo que el análisis global indudablemente que el frente de todos sacó cuando vos sumabas en todo el país 33% y eso ya es claro el resultado de las elecciones un frente que en su momento logró el 54% después te saca el 33% ya está Más allá de lo que ha pasado en algunos lugares puntuales que algunos te sorprenden otros no y con respecto al tema yo creo que acá me parece que hay un la gente se ha cansado de muchas cosas y entre otras cosas yo noto de mucha gente cansada de los porteños y entonces todo el que sea de los porteños del oficialismo de los que sean no porque a Rodríguez Larreta le fue bien sí a Vidal le fue bien sí no sé cuando vos lo veás claro cuando vos empezás la letra chica no sé si lo fue también porque ellos pensaban pasar 50 ellos querían pasar el 50 y Vilei le comió y además le comió a Mercadito y además le comió un viejo que supuestamente deberían ser de ellos y yo veo otros dirigentes que han asomado que no estaban que me parece que la interna va a ser ya feroz dentro de junto ¿pero del interior? a ver, nombrá no, todavía no lo van a decir no porque ellos no lo ven como propio podría ser dentro de otra fuerza pero de cualquier manera está preparando una operación grande con Bordet yo creo que Bordet a ver, primero yo creo que si hay uno derrotado que no sirve para otra guerra es Bordet después la paliza que se cambió 54% sacó lo tenía de enfrente era absolutamente previsible bueno, para mí hoy si Macri tuvo un ministro un ministro que anduvo bien fue Rogelio Frigerio creo, después el resto fueron todos yo creo que para mí hoy Frigerio le gana a cualquiera sin duda el próximo gobernador de Entre Ríos no, ahí está lo primero que tiene de bueno es que no es porteño si, es bueno y es conocido en Buenos Aires y además la parece que a nivel nacional todo el mundo dice che, y encima se lleva bien con los peronistas pero su trabajo territorial está en Entre Ríos totalmente de acuerdo y él quiere ser el gobernador de Entre Ríos lo ha dicho lo ha trabajado me parece que está claro que tiene el camino pavimentado si quiere vos mirá la foto de ayer cuando están todos en el escenario los lugares que ocuparon las caras que tenía viste que a algunos siempre les gusta la sobreactuación que saltan el chiquitito este como se llama Tetaz ese bueno Tetaz Martín o uno de dos le pongan un una tarima o lo aten un poco encima tapaba lo de atrás viste que no hay forma que te tape pero saltaba tanto estaba desesperado y atrás estaba Macri atrás de él ah, él era el que estaba atrás nunca se lo vio porque saltaba para taparlo no, pero bueno yo creo que hubiera discusión feroz en Juntos por el Cambio también en el frente de todo yo quiero decirte a ver la diferencia la diferencia Juan Carlos que en el Juntos por el Cambio hay 4 o 5 viable en frente de todo ¿quién? no, bueno por eso digo a ver Kicillof Kicillof es uno de los nombres que puede ser potable después de la elección de ayer recuperó buena parte de la provincia ¿a qué costo? si perdió está bien pero recuperó 600.000 votos recuperó una buena parte ganó Capitanich que había perdido en las vasos y ganó la dio vuelta ganó Zamora en Santiago del Estero Zamora Zamora no es ni peronista ni radical es ganó Gildo ganó Gildo ganó Gildo es amorista del Cardenal no Gildo también no pero no digo el candidato aparece yo creo que lo que se viene ahora como dice Darío es una discusión muy fuerte dentro del de Juntos por el Cambio ¿por qué? porque evidentemente ya hay radicales que largaron su candidatura Cornejo Morales ya dijeron nosotros vamos y queremos ser este no los radicales están como dijo están enviagrados dijo el turco así acá en Santa Fe cuando vino están agrandadísimos los radicales por eso digo ahí hay una discusión pero también hay una discusión en el frente de todos porque anoche el presidente salió a decir vamos a hacer un gran acuerdo nacional qué sé yo el gran acuerdo nacional primero hay que discutirlo para adentro el frente de todos es el posibilismo de Alberto Fernández o es la ideología del peronismo histórico ahí hay una discusión a ver y además hay un tema yo lo vi así como Tetás saltaba en la otra en el otro búnker estaba sacado Sergio Massa sí Sergio Massa sí 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 lo entendí yo tampoco eso vale que bien quiere lanzarse ya por eso digo yo creo que habría que prestarle atención a un grupo de gobernadores y Máximo también estaba eufórico el tipo de gobernadores dice que se quería estaba medio complicada ahora la única la única que encontró la excusa justo de la enfermedad para no ir porque la que más perdió fue Cristina porque pierde primero los cinco lugares que le hacía tener el manejo total y absoluto de la cámara de senadores pero pierde su mano derecha que iba de senadora en La Pampa sí y pierde la Sarnum también que es su mano derecha así es su mano izquierda y su mano derecha así que anoche Marilín estaba caída estaba caída fue la última en llegar es lógico estaba caída realmente porque a ver yo en esta la voy a defender a Cristina ahora se levantó ¿para qué? yo la voy a defender a Cristina porque ¿cuál era el motivo que ella vaya a un festejo que no era tal? primero yo creo que Cristina no hubiese festejado primero segundo el único objetivo era darle la foto Clarín en la nación donde ella tenía cara como estuvo en Las Paz ¿cuál era el objetivo? pero además hay otra cosa a ver ella podría haber ido tranquilamente es un gesto político no es una recomendación médica estuvo en un acto dos días antes exactamente de cuerpo presente sonriendo saludando bueno ahí se cansó y dos días después no se puede no 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 es un gesto político por eso digo le dijo a Alberto arreglate con lo que hiciste problema tuyo no es problema tuyo pero gran parte se lo armó ella también a lo que hizo la foto de Fabiola no la armó ella puede ser la foto de Fabiola no pero además no es solamente la foto de Fabiola es una foto ¿qué foto de Fabiola? no una que apareció pero es una pero no es solamente una foto Darí es una política que se ha venido llevando adelante durante dos años déjenme que me cuente que es la foto que me la perdí es una postal de época para los que mandan entonces ¿qué foto de Fabiola? bueno ya apareció ya está vamos a hablar vamos a hablar del tema cerramos lo nacional porque bueno ya está a ver vamos a dar a los diputados que entraron ah yo pensé que era mal bueno los senadores ya sabemos 2-1 los Saga después de muchos años entra un senador del norte Dionisio estaba contento tenía una alegría parecía un chico ¿cómo no va a ser el canto? ¿sabes lo que es? de Avellaneda de Avellaneda a ser padre de la patria padre de la patria esta mañana yo le decía en cadena a Galdiano ahora sí tienen un candidato que es alto rubio como dice vos estás agrandado que sos alto rubio de ojos celeste no porque ella se tiene que haría rubio de ojos celeste qué lindo que le queda el blanco por la minoría lógicamente entró Lewandowski Marcelo Lewandowski ¿quién mantiene en su reemplazo como senador? el departamento claro tiene que renunciar Marcelo Lewandowski tiene que renunciar a la senadoría provincial y entra rabia el doctor rabia doctor rabia médico al representar a Rosario en la provincia incluso ahora en el caso de Scarpín tiene que renunciar como intendente de Avellaneda el gobernador tiene que convocar elecciones no queda claro porque el inusión anoche para cadenador dijo pero queda claro la ley es muy clara la ley es clara por ahí por dos años dicen que siga la ley lo que establece que si es menos de un año entonces el presidente del consejo asume la intendencia interinamente y termina no y termina el mandato ahora si es más de un año elecciones lo que sea por lo tanto ahora el gobernador tendrá que convocar elecciones para Avellaneda ¿cómo es esto que Toti Díaz se cambió de domicilio y se fue a vivir a Avellaneda? y en la Cámara de Diputados los que entran son en el caso de Juntos por el Cambio Mario Barletta que vuelve a la Cámara de Diputados él estuvo allí después había sido asedonador así que vuelve a la Cámara de Diputados no, no después fue embajador 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 en Uruguay y segundo lugar la chica de Coronda de Coronda que fue la candidata vicegobernadora de Bonfatti sí Tejeda Tejeda Vicky Tejeda Vicky Tejeda de Coronda exactamente tercer lugar otra que tuvo suerte porque fue diputada provincial fue candidata vicegobernadora y ahora porque Puyaro la pone porque es un poco de la estructura de Puyaro no estuvo Bonfatti ayer ni Galazzi ni nadie en la celebración socialista ¿y qué celebración si no había celebración? a mí eso es lo que me gustaría que alguien me explique ¿qué celebraban? bueno ¿qué va a celebrar? mirá yo vi los videos todos lloraban no sabés como estaban eufóricos parecía Massa pero lo vi lo vi en televisión pero 12% no subieron más que esperando ¿cuántos subieron? coincido con el gesto de Cristina y con el de Bonfatti y con una indaga que celebrar y no fue ni él ni Galazzi bueno sigamos tenemos entonces a la Vicky Luciano Laspina que termina el mandato el 10 de diciembre y eso a ver otra vez los santos vecinos poniendo alguien que lo podía pagar el propio Macri o Larreta dentro de la lista de Buenos Aires vive en Buenos Aires cerrado es una figura clave sí pero que la paguen ellos porque la tenemos que pagar nosotros podía estar otro santos vecino ahí bueno y después está Germana Figueroa Casas bueno Germana que no tenía futuro mirá vos en la elección cómo se hace cómo se da esto de mezclar la cantidad de mujeres hombres quedó en cuarto lugar y quinto y quinto Gabriel Chupita Chupita que se abrió se abrió de sí se abrió de Angelini de Angelini porque eran socios de Angelini se pelearon en el transcurso de un año atrás él termina jugando con Pujaro que le quita el lugar vos fijate cómo es la historia porque si Correa le hubiese sacado el 20% el cuarto lugar era y decidió para el aleman claro y no entraba Chupita mirá vos cómo la historia cómo se da en el tema de las internas bueno esos son los 5 diputados que quedan para el frente bueno y para el PJ juntos por el cambio y para el PJ entra Roberto Mirabella que es la cabeza de lista después entra la chica de la cámpora de acá de la chica de Galvez sí no me acuerdo el nombre después entra y Eduardo Otoñoli tercero que salió tercero bueno que es el consagrado de Rosario que ingresa a la Cámara Diputada de la Nación y Mónica Fein es la mujer que entra al Frente Amplio Progresista es el grupo 5-3 para contento el bigote no la quiere nada bueno antes de porque después vamos a ir ciudad por ciudad para contar las cosas que pasaron este programa se ve en toda la provincia así que vamos a contar algunas cosas que pasaron en Reconquista en Avellaneda en Rafaela en Rosario en todos lados en Venado yo le tiré una bombita que la tiramos esta mañana en Cadena O que no la pusimos en el portal Darío me dicen que en las próximas horas puede haber novedades en las causas famosas causas de armas de la provincia y donde parecería que estarían pidiendo que venga a declarar Zain Zain que me dijeron que estuvo en Rosario este fin de semana teniendo que estar no votado acá en Santa Fe bueno pero puede votar y almorzar allá no hay problema porque si bien ya hoy está suspendido en sus funciones tendría que haber votado acá en Santa Fe lo viene en Rosario tiene que arreglar alguno no le digo el tema arma después del allanamiento en Buenos Aires parece que los fiscales están avanzando con la idea de saber que pasó con esa licitación que se suspendió a último momento y que estarían digamos dentro de los mirados para que den algún tipo de explicación son Zain y Montenegro uno y dos uno y dos si bueno Zain no está más y Montenegro sigue estando en la fuerza por eso te digo la fuerza no está en el ministerio de hecho cuando Zain se fue de la policía aeroportaria quedó Montenegro claro así que esta es una noticia digamos que va a generar ruido en las próximas horas si es que los fiscales confirman este ruruneo que hicieron correr después de los allanamientos en Buenos Aires bueno me quedó un dato con el tema de los reemplazos lo que pasa que lógicamente estaba Sergio Maza Martín Tetás y al lado yo no sé si ustedes López Murphy estaba también López Murphy apareció de camisa y corbata todo increíble pero bueno el que andaba saltando por todos lados no tuvo en los medios nacionales la repercusión porque muchos no lo tenían era Sebastián ¿qué es Sebastián? no el que canta no uno también no es tan alto pero que vamos a ver cuál es el nuevo comportamiento Sebastián Juliérac es el nuevo diputado provincial que asumiría el 10 de diciembre reemplazando a Gabriel Ñupitas que se va a la nación ¿te acordás? por fin se heredió así dice Martín Tetás era bajito al lado de Juliérac como saltaba Juliérac que estaba acá anoche bueno pero le pidieron TN le quiso mandar un móvil todo y no lo podían agarrar porque cuánto saltaba que ahora suma el 10 de diciembre pero vamos a ir a la pausa cortita para ir al deporte porque toda la parte digamos de las ciudades lo más jugoso de lo que pasó en la política el día domingo lo vamos a hacer después del bloque deportivo así que no se vaya total en el bloque deportivo no hubo muchas actividades muy poquitas no solo que ganó Argentina buena buena ya está ya venimos ya venimos ganó ganó prevengamos la segunda ola usemos mascarilla correctamente mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia Santa Fe Provincia disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito 30% de ahorro en pedidos ya 20% de ahorro en veterinarias en desayunos en peluquerías y en viveros hasta 15% de ahorro en indumentaria y hasta 15% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados conoce más en bancosantafe.com.ar Estar yo Estar yo Todas las estrellas para vos Momento deportivo Así es después de tanto lío de política vamos en una pausa porque la parte más jugosa queda para después así que me parece bárbaro ¿Qué te cortaste el pelo? queda muy bien Sí parece un chico parece serio ya ahora Cortame como los que usan ahora rapado los costados pero bueno No, pero los jugadores de fútbol tienen todo rapadito y con la puntita para arriba No, no, no lo mío es más serio Sí Bueno Señores A ver ¿Qué hacemos mañana en el partido frente a Brasil? Eso es fundamental ¿Juega Messi o no juega Messi? Yo creo que va a jugar Yo no sé por qué el otro día el técnico lo hizo jugar 15 minutos finales para mí lo arriesgó demasiado no le aportó nada y lo metió en un partido muy caliente donde jugamos mal Uruguay no mereció perder los uruguayos trababan con la pelota y ponerlo a Messi a riesgo de que te lo lesionen No entendí Yo no entendí además no aportó nada porque si no mirá entró en los últimos 15 minutos definió el partido no hizo nada pero bueno fue una manera quizás el técnico darle algunos minutos viene con muy poco fútbol últimamente Para que después la gente del PSG diga ¿Para qué viajan si no juegan? También puede ser eso el PSG hace bastante que no juega pero yo no lo hubiese puesto creo que se arriesgó demasiado También la otra entró en ritmo para llegar con movimientos contra Brasil Bueno, a ver 15 minutos ¿Ganando o perdido estamos adentro? Yo creo que Argentina está virtualmente pero matemáticamente mañana Argentina debiera ganarle Brasil en San Juan y se tendría que dar otros resultados que yo creo que es la motivación que tiene Brasil Brasil ya está clasificada es la primera selección de las 10 de Conmebol que está clasificada yo creo que la motivación de Brasil mañana es decir Le gané Sí, o te empaté pero vos conmigo no clasificaste al mundial no nos olvidemos que le ganó la Copa de América Tengo que decir la última vez que se vieron en realidad la anteúltima vez la última vez fueron esos 5 minutos claro y que no se va a jugar no, no se va a jugar y los puntos para quién va a ser si Argentina llega a estar peligrosa ya esos puntos están de más para cualquiera no, ese partido no se va a jugar capaz que después suspenden pero querés decir que para mí Brasil mañana se juega primero ser un palo en la rueda de la carreta para que Argentina no clasifique y segundo querrá cobrarse venganza de haber perdido y de local la Copa América que no es poco indudablemente pero qué pasó con la Argentina que vimos y fue la actuación más floja y yo no lo atribuyo solo a que no haya estado Messi y Brasil mejoró también Uruguay Uruguay jugó con la garra tradicional que le faltó en cancha de River pero Argentina tuvo un mal fue una mala noche por eso digo que no llegamos con la mejor no llegamos precedidos cuando le sacaba la pelota sufría Argentina claro pero hasta el último minuto además para mí Argentina no mereció ganar y otra vez en Argentina la figura fue el arquero cuando en mi equipo la figura es el arquero estamos al horno hay que revisar del medio para atrás cómo jugamos porque hoy es Uruguay el otro día hasta Bolivia fue alguna vez Perú te llegan demasiado ayer hablábamos con el licenciado Batagliotti al respecto yo le preguntaba y él me respondía le dije a mí me pareció que Argentina no mereció ganar que lo justo hubiese sido un empate un estadio que va a estar lleno mañana y bastante se le enojaron mucho por el tema de la organización en la venta de entrada había 25 mil localidades para mucha gente una venta de entrada que se hizo presencial más de 4 o 5 kilómetros de cola de autos con gente obviamente un promedio de 3 o 4 personas por auto se estaba programada para el lunes para hoy a la mañana y se adelantó para domingo a las 11 de la noche en un rato yo no sé por qué se hizo venta presencial realmente hoy cuando salió yo creo que es lo que decía la idea era como para que yo creo que para que haya un 30% de capacidad esto lo pienso yo de mayoría de gente de San Juan y San Luis porque si no pero el de San Juan y San Luis no puede también comprar pero quizás es más lento que el tema de la falta de más lento que esto que nos contó no más lento la falta de costumbre a ver vos estuviste en Paraguay con Colón yo pongo como ejemplo eso mirá si para ese partido hubiese sido hay que ir a comprar allá vos te imaginás los mismos 40.000 de Colón llegando sin entrada hubiese sido un pandemonio un Carlito yo no entiendo hoy cuando explicaba este muchacho que además viene siguiendo la selección yo no entendí que se quería no sé si se quiere beneficiar a los a los argentinos las provincias cercanas a San Juan pero qué tiene que ver eso con la venta presencial si yo desde Buenos Aires les puedo comprar a través de internet por qué no dar la posibilidad al que vive a una cuadra del estadio a una cuadra Raúl también de comprar y no tenés que ser la cola pero disculpame si hoy con el tema de los IP te dice de cada lugar vos ponés IP solamente la zona tal y no entra más nadie a la página por eso yo no entendí la explicación y fue un pandemonio y decía algo muy cierto este muchacho que era de Buenos Aires pero muy futbolero porque acompañó la selección a todos los partidos dice la verdad que el despelote que hubo ayer y hoy en San Juan si esto era en Buenos Aires terminábamos todos los tiros todos los tiros y eso se pudo haber evitado bueno antes de vivir con todo el programa de todos los equipos vamos al automovilismo que la verdad que mira carrera mira carrera el día sábado me quedé mira que estaba me dormía pero me mantuvo despierto la pelea pero escuchá empezó todo con la llegada de Stewart al homenaje a Fangio el martes y el miércoles a Mar del Plata y a Valcarce donde llevaron los restos desde el cementerio a la cripta del museo y las palabras de Estigua realmente que un tipo moderado que es un prócer cuando dijo no hubo nadie pero puso a Fangio por encima de todos dentro y fuera de la pista fue un ejemplo bueno lo puso realmente en un nivel increíble bueno eso fue muy emocionante para los argentinos fundamentalmente y después como decís vos vino toda la situación que se vivió en Brasil para el Gran Premio de Brasil porque había carrera como decís clasificatoria la carrera sprint del sábado y la carrera larga ayer con la situación que se generó la denuncia Red Bull denuncia el alerón del equipo Mercedes-Benz Grand Prix se lo controla el alerón que la apertura viste que cuando va en la recta se abre y entonces deja pasar el aire y tiene más velocidad final pero la apertura tiene que ser una determinada cantidad de milímetros y eso se mide con sistemas pasa no pasa ¿qué es un sistema pasa no pasa? un rayo láser ponen un rayo láser que tiene que pasar ¿sabes por cuánto estaba excedida la medida? por 0.2 milésima o sea para que vos entiendas o medís con un calibre vos me decís bueno se puede medir con un calibre sí tenés que tener un calibre de alta precisión o electrónico porque 0.2 milésima 0.2 centésima nada no existe pero bueno el reglamento dice que el tope es tanto y estaba excedido 0.2 milésima lo sancionaron a largar al último lugar habían cambiado el motor habían cambiado el motor por una cuestión estratégica bueno largó largó del último lugar llegó décimo llegó quinto pero por haber cambiado el motor para la carrera del domingo le sacudieron 5 puestos de recargo o sea que largó 10 bueno y evidentemente así como en México fue el domingo de Fertappen donde los peinó con raya al medio y por más que Hamilton lo corrió y lo corrió no alcanzó y hizo lo imposible ayer se dio a la inversa ayer el que tenía todo perfecto era Hamilton y Fertappen sufrió entonces que en el episodio del alerón el equipo cuando se baja del auto el sábado que termina la carrera le dice a Fertappen que vaya y mire el alerón de Hamilton Fertappen osó tocar el alerón ¿sabes cuánto le costó la joda? 50.000 euros ¿por qué? de multa por tocar pero no se pueden tocar los autos cuando porque el reglamento está en francés y dice Parque Fermé Parque Cerrado no se puede tocar ¿cuánto le cobraron? 50.000 euros pero escuchá así hizo ¿y para qué tocó? yo estaba pensando ¿para qué va a tocar si sabe que lo tiene tocada? todos tenemos un momento boludo en la vida pero apenas por tocar los 50.000 imagínate que alguien alguien se caiga y agarre el alto pero hubo otro hecho más significativo Fertappen está de novio con una de las hijas de Piquet Piquet tuvo tres esposas con una de sus esposas tuvo esta hija que es la novia de Fertappen entonces Fertappen lo fue a visitar a Nelson a su casa tiene un William ahí colgado en el comedor y cuando salió los periodistas le preguntaron y le pidió algún consejo y Fertappen lo miró y dijo ¿para qué? él ya no corre más y es campeón del mundo y el que tiene que salir campeón del mundo soy yo el que corro soy yo ¿para qué le voy a pedir una opinión a él? lo dejó frío a los periodistas ahora ¿cómo terminó entonces la carrera? la carrera terminó ganó Hamilton ¿no es cierto? segundo terminó Fertappen tercero terminó Valtteri Bottas y cuarto terminó Checo Pérez pero escuchá cuando entraron a la última vuelta con el triunfo de Hamilton y Fertappen segundo la diferencia en el campeonato la achicaba Hamilton de 20 y pico de puntos a 13 puntos el equipo Red Bull lo hace parar a Checo Pérez le ponen las cubiertas más blandas que tenía sale Checo da la última vuelta y hace el récord de vuelta el récord de vuelta hasta ese momento lo tenía Hamilton y ganando estaba a 13 puntos de Fertappen al perder el punto del récord de vuelta ahora está a 14 puntos ¡qué bárbaro! ¡qué ingeniería! ¡por Dios! impresionante ¿y Checo Pérez perdió lugar? no porque venía mucha diferencia del que venía atrás de él y con eso le alcanzó para llegar en el cuarto lugar estaban insultantes es una ingeniería la Fórmula 1 es lo más perfecto de la precisión relojera es de otro planeta aparte estoy viendo cómo cambian las cubiertas cada vez más rápido no, no vos sabés una cosa es un segundo dos segundos cuando arrancaron demoraban 10 segundos si vos fueras a una carrera Carlos yo te digo andate al autódromo a las 6 de la mañana vos llegás al autódromo a las 6 de la mañana y ves los mecánicos de todos los equipos que sacan el auto lo corren 5 o 6 metros en el bos ¿no es cierto? hay uno manejando y están todos y empiezan lo tiran a la otra con la pistola y están probando horas y horas y horas todos los días los mecánicos se levantan cuando vos los ves en la largada a las 2 de la tarde están levantados de las 4 de la mañana y desde las 6 hasta las 8 8 y media 9 estuvieron con las pistolas ensayando las paradas en boxeo es una cosa increíble lo rápido que es no se puede creer bueno el fútbol de primera división vuelve este jueves arranca acá en Santa Fe en cancha de Unión Unión debe recuperarse juega Defensa y Justicia Defensa y Justicia después de River en los últimos 10 partidos es el equipo que más puntos sumó cuidado está en un muy buen momento Defensa y Justicia y Unión intentará la recuperación frente al conjunto de Varela y el domingo Colón va al estadio Juan Domingo Perón para enfrentar a quien le ganó el campeonato a Racing mira va a ser la primera va a ser la primera vez de Colón frente a Racing después de aquella final ganada por el Sabal el sábado por la tarde Central reciben el gigante de Arroyito a Atlético Tucumán y el domingo Newell viaja a Buenos Aires y visita a Arsenal en Sarandí un Rosario que se vio convulsionado este fin de semana por la rotura del busto de Isaac Newell ahí frente al Parque Independencia unos hinchas de Central se adjudican la hazaña de haberlo roto y no lo pude corroborar pero hace unas horas parece que también habrían tenido algunos incidentes en el cruce en el cruce al Verdi en una de las sedes de Central esto tiene que ver no sé si folclore es llamado pero es un mal folclore pero para que lo entiendan lo que decía Carlito no es la primera vez que decapitan a Newell esa imagen lo que dicen que sí que a diferencia de otras veces aquí se llevaron la cabeza otras veces la rompía y la dejaban aquí descapitaban y se lo llevaron bueno la última carrera argentina a ver terminamos ganó Josito Di Palma con el turismo de carretera yo vi la carrera impresionante la carrera divina se mezclaron los autos que largaron los de adelante con goma para agua que ¿sabés cómo terminó Arduzzo? Arduzzo terminó 31 había largado en la primera fila hizo una carrerón y Canapino terminó 35 y Josito Di Palma que se arriesgó y puso goma para piso seco estando mojada todavía la pista ganó tranquilo ganó Bañaia ganó Bañaia el mundial de motociclismo la última carrera se retiró Valentino fue una cosa conmovedora porque lloraban todos lloraban los pilotos lloraban los mecánicos lloraban los ingenieros lloraba la gente se fue uno de los grandes hitos del deporte mundial un deportista amado en el mundo como es Valentino Orozzi así que veremos cómo sigue el campeonato mundial terminó el mundial de motociclismo Cortararo ya era ya era campeón del mundo y este no hubo suerte para los pilotos de la zona en el TC Pista porque el que mejor anduvo fue este el chico Reutemann y terminó muy retrasado terminó en el décimo segundo lugar bien y el de Reconquista no, no corrió para chanzarle queda la última carrera y va por el título bueno ayer hablamos con Toti Díaz de Gaspar Chanzar bien y el tema acá en Argentina que queda el calendario ahora queda la última del turismo de carretera el 5 de diciembre en Vichicum en San Juan en el circuito que está en Albardón y después va a quedar la final también del Super TC2000 y este fin de semana que viene tenemos turismo nacional en el mismo lugar que se corrió el turismo de carretera en La Pampa bien así que y la última cortito en el Fórmula 1 que nos queda quedan 3 carreras que la próxima que viene que ya le dije tienen que vestirse las chicas y todos bien no pueden ir disfrazados porque Arabia Saudita y ya les mandaron como tienen que ir vestidos bueno nos vamos a la pausa cortita viene el bloque más jugoso con todos los datos de la política que pasó en cada ciudad cuáles fueron los batacazos cuáles fueron las sorpresas quiénes son los grandes perdedores no se vayan ya venimos Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta están en cadena sin mordaza periodismo independiente sin mordaza el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe sin mordaza el poder de la gente último bloque y venimos con toda la mercadería de todas las localidades porque ahí hubo sorpresa datos para dar a conocer la verdad que estuvo interesante yo elijo la mía a ver Saúl Perman es concejal ¿cómo se la ganó? se la ganó andando en bici con un megáfono y una bandera y la verdad que mandarina mandarina se lo veré mandarina mandarina la verdad que se lo veré y los que lo manejan ¿cómo se la ganaron? no tengo la menor idea de qué con una bicicleta y un megáfono ahora pará pará un poquito vamos a ver para que la gente entienda porque nos están viendo qué está hablando este tipo claro vos tenés que explicarle que hay gente de Villanera que dice quién es ese bueno digamos Saúl Perman es un personaje de la ciudad que durante mucho tiempo años anduvo en bicicleta con una bandera argentina puesta en la bicicleta con un megáfono con una grabación si llevaba la bandera argentina le iba cambiando y haciendo un discurso sobre contra todos los políticos contra todos ahora yo le digo en Santa Fe se dio un caso insólito porque si bien hubo más electores más electores que el anterior que la paso tenía una data yo salvo Perman ¿qué? no no pero yo te voy a dar todo no 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 salvo Perman escuchá tres el frente de todos dos el frente progresista y dos el justicialismo y Perman todo el justicialismo uno ¿cómo uno? ¿dónde sacaste dos? uno si vos tiraste esos números vos tiraste dos Budalén y Piedra Buena no no eso es lo que eso es lo que le quería contar eso es lo que le quería contar no 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 jueves a la tarde miércoles aparentemente Juanjo se había quedado sin sin nafta y hubo una un escarceo en redes sociales y también en algunos medios de comunicación que hizo que el día jueves el candidato a concejal y hoy concejal electo Juanjo Piedra Buena saliera a instar a su público a sus votantes a que apoyen a Lewandowski y a Mirabella sí eso es cierto a nivel provincial sí sí hubo un video de promoción entonces yo te pregunto ¿cuántos concejales? ¿no será que no pero pará pará dejame terminar ¿no será que la mente del armado de la campaña vio que se hacía muy difícil que llegara Rossi y dijimos bueno este está más cerca vamos a potenciarlo no te estás diciendo pavada Rossi estaba seguro que entraba por eso yo estuve con él no el tema acá hay que decirlo como por primera vez en muchos años de historia de la política santafesina que no se meten dos concejales sí acá el tema hay una sola persona responsable que se llama Jorgelina Mudadel que la verdad con toda la herramienta que tuvo el gobernador caminando al lado de ella cerrando los mejores programas de televisión con el gobernador al lado con el senador nacional al lado todo tuvo todo tuvo lo que pasa que ahí lo que conocen no supo sumar a todos de la interna en cambio en Cambiemos sumaron y encrescentaron porque en Cambiemos en las PASO sacó exactamente 48.000 votos y sacó ahora 60.495 11.500 votos más porque hubo más votantes y ya sumaron en cambio el PJ que sacó 40.000 casi 41.000 sacó 33.000 perdió 8.000 votos 8.000 votos lo que dicen dentro del PJ es que no supo sumar a todo lo que jugaron a la interna que no hubo que no hubo un trato digamos de acariciar a los votos exactamente faltó afecto a todo lo que participaron y sumaron para sacar suele suceder con gente nueva en la política que por ahí se cree que la cercanía con los que mandan es lo que determina alguna cosa y me parece que un poquito de soberbia un poquito de soberbia yo creo que hay varios temas lo primero hay que ver hasta donde existe la transferencia de votos hay algunos dirigentes que la tienen otros no la tienen y eso queda claro nosotros tenemos un ejemplo de los 19 departamentos en 13 perdón en 16 ganan juntos por el cambio pero en 3 departamentos ganan el frente de todos en Rosario en San Lorenzo y en Garay entonces volvemos a la discusión en San Lorenzo hablale de transferencia de votos a De Grandi que transfirió votos a los locos a él le creen y él transfiere en Puerto San Martín gana el frente de todos da una parisa losada en Puerto San Martín donde él gana pero vos mirás otros distritos y no pasó lo mismo en Rosario se hablaba de Rosario que sangra que los homicidios que la inseguridad que va a ser catastrófico gana Lewandowski Perotti y Cabatorta quedó a 5000 votos muy buena elección de Cabatorta mano a mano a tal punto que en el escenario final el personaje central fue Cabatorta y no Lewandowski que en realidad Lewandowski se había convertido en senador en las anteriores Lewandowski era el centro de la escena él y Mirabel hablaban los demás se quedaban callados anoche habló Cabatorta y además habló en el estilo Cabatorta parecía un hincha de fútbol parecía un concejal electo fíjate lo que pasó en el caso de Rosario ahora vos mirá lo que pasa para el consejo en Rosario a mí me llama la atención que el candidato del intendente 23% de los votos en Santa Fe la candidata del intendente Jatón 21% de los votos acá hay candidato del intendente ¿cuántos periodistas hay en Rosario? ¿cuatro en el consejo? cuatro no, ahora hay más no, ahora hay más entró Charlie Cardoso entró Charlie Cardoso Norma López tenemos todos ¿no? medio consejo es un periodista pero pará tendríamos que ver nuestro futuro no la verdad que me parece que seguimos laburando acá poniendo el hombro no, pero quiero cerrar con el tema nos estamos durmiendo muchachos quiero cerrar con el tema de PJ estos 8000 votos acá por ejemplo que no se vio trabajar porque me lo decían algunos dirigentes que estaban con Mudalel decían no está laburando el PJ vamos a salir terceros me lo decían antes de las elecciones antes de que fuera el acto eleccionario a ver pregunto laburó Marcela Everard porque mucha gente que votó a Marcela Everard que son del sector de la primera la segunda ahí la zona del centro esos votos no estuvieron yo estuve mirando las seccionales a ver Juanjo Pedro Abuela ganó el centenario le ganó todo como la la candidata le ganó la décima que era del peronismo eternamente le ganó a la del PJ y le ganó a la del Cambiemos Laura Mondino Laura Mondino chorió en la décima que es el lugar más pobre más difícil por eso le digo miren los resultados de las seccionales de Santa Fe el PJ tiene un problema y me parece que había otros candidatos que podían haber sido por lo menos plataforma de un proyecto hacia el 23 porque Santa Fe necesita un candidato a peronista lo de Emilio fue hermoso la verdad cuando hablo con vos solito me la banqué solito estaba muy eufórico 21% bueno ese es el otro tema sacó 21% está en problema está en problema claro ustedes me disculpan que la Chuchimolina es de él ustedes me disculpan salvo Chuchimolina yo las veces que fui candidato a concejal saqué más votos que todo ¿cuántos concejales hay en Santa Fe? son nueve diecisiete creo que son a ver diecisiete ¿por qué? ¿y ahora cuántos se renovaron? ocho nueve ocho ahora ocho hay varios que van a estar juntos después ¿juntos qué? junto al cambio y vos escuchaste lo que anoche yo te conté y hoy Julián Galdiano hablando con el señor a la mañana en ese gran habló del frente de frente habló del frente de frente Julián Galdiano dijo tenemos que dejar de creernos que somos todos clase A dijo una cosa así y empezar todos de abajo a armar la Santa Fe que se viene a ver Julián Galdiano es radical sí claro tenemos que empezar a dejarnos de creer yo de todas formas no le creo a eso claro está eufórico está eufórico pero de todas formas no pero tiene la idea de construir hacia el futuro él quiere invertir en el próximo gobernador y ya convertirlo en el gran operador porque de la nada no teniendo nada a ver como lo contó anoche la senadora que la hermana le propone a Julián que trabaja con él a Geo dice che y si mi hermana sea candidata y le empezó a vender la hermana a la candidatura de Carolina que la trae la pone de candidato yo voy a contar diferencias es decir él tenía claro que había que poner una de Rosario una de Santa Fe y una de Norte por eso cuando terminó cerrando con el intendente de Avellaneda pegó el batacazo antes era Dionisio ahora es Dionisio ahora es Dionisio bueno y en Santa Fe él estaba dispuesto a poner a alguien de peso específico o era Corral o era Barleta Corral estaba con su proyecto personal fue Barleta por eso lo suma entonces me parece que hizo una buena estrategia logró lo que quería y terminó consolidando un proyecto y hoy por hoy es el futuro armador del proyecto no se puede no pensar la Santa Fe sin Galdiano sentado a tejer los acuerdos porque hay que hacer esto bueno hablamos de eso tejer la mañanita dijimos hoy a la mañana en la radio bueno no va a ser fácil la interna bueno vamos a los batacazos ya contamos un poquito de lo que pasó acá en Santa Fe bueno Juanjo al final Juanjo Piraúna va a ser concejal Saúl ah viste lo que dijo Saúl en cadena el primer proyecto cuando va a ser así que todas las sesiones comiencen con 10 minutos de meditación que tal antes de empezar la sesión a todos los concejales 10 minutos de meditación todos pongan el teléfono en vibrador bueno porque hablaban de vibra llena porque todos tenemos nuestra propia vibra así hablaba está muy místico el hombre no no pero es así es así no es que está la pregunta es invitó a la conferencia de prensa y todo con manzanita fruta porque él es no no invitó con mandarina por el eslogan de él manda a la mano había manzana yo vi la foto fruta el búquer tenía todo manzana de fruta porque él no cree no hay que comer harina y todo pero abajo tiene una sandwichería el búquer y pregúntenle al dueño del local ese como ese lo compró vendiendo harina a ese local vamos dejémonos de joder basta hipocresía sorpresa el que mejor diferencia sacó es el intendente de fray Luis Beltrán Cominelli que 80% de los votantes más de 80% de los votantes no hay una diferencia tan amplia como la que sacó en fray Luis Beltrán y eso que viene de una gestión anterior que era el socialismo que le dejó tierra arrasada y hoy fray Luis Beltrán que no es ni San Lorenzo no es puerto te acordás tuvo el consejo de liberantes cerrado un año más de un año más de un año por eso le digo homenaje a los que fue con Cominelli como el gran elector digamos que más diferencia sacó en toda la provincia algunos que sacaron 100 a 0 varios 75 localidades 100 a 0 pero bueno porque son ciudades chiquititas no se presenta nadie bueno te cuento también que muy brevemente algunas localidades cercanas a la ciudad de Santa Fe por ejemplo Recreo repite Colombo Rincón perdió González y lo reemplaza perdón y va en su lugar Sopérez junto por el cambio y en Sauceviejo perdió Pedro Uliambre y el primer intendente de la historia de Sauceviejo porque empieza ahora la gestión como intendente hasta ahora era Pueblo va a ser el doctor Mario Papaleo que es peronista pero como estaba con ese apellido el hijo de Papaleo que cree fue senador pero lo que pasa que como tenía traba dentro del PJ terminó jugando para el Frente Progresista está afiliado a Creo si a Creo ahora ahora si ahora se sumó creo porque él considera que tiene que estar con Hacking pero un tipo que viene de la fila del peronismo pero fue un golpe para Uliambre y el problema de Uliambre era previsible no pero por qué porque él sostuvo una candidatura a primer concejal un tal López que no lo quería la ciudad y lamentablemente se aferró a eso se lo dirigieron todo el mundo y cuando uno quiere morir con la apuesta la bota apuesta pasa eso mirá que la luchó Uliambre desde la interna hasta acá tengo mucha gente amiga en Sausoy Viejo dice vos lo llamás y te traía las compras dice el supermercado no, no, no dice hizo todo lo que pudo Carlito de Grandi quinta ché Carlito de Grandi iluminó hasta los cuartos oscuros es buena una llamada y te trae las compras claro Carlito de Grandi en Puerto Germán San Martín sacó digamos otra vez un triunfo amplio arriba del 50% 52, 53 no sé cuánto sacó quinto mandato sexto no, quinto sexto sexto lo dijo él esta mañana en ese gran programa que llama mañana no bueno ahí en el cordón hubo varios datos bueno perdió Pedretti en Roldán esa otra sorpresa perdió Fito González bueno lo de Fito es asombroso porque la verdad uno decía que eso estaba alambrado le terminás ganando gente de frente progresista también bueno es de creo de estar en frente progresista pero hay alguien de qué en el norte Vera Reconquista no, Vera no lo entendés sí hay una discusión si al mundo le tole barba porque dicen que ya está siempre no el detalle al candidato del frente de todos le sacó el cuerpo del senador y dice que se lo dio a Favrón y hay un lío terrible pero ganó la candidata segundo el ex intendente de Favrón y en San Cristóbal reforzó mucho Miklik pero en la ciudad no en la ciudad perdió el ex diputado Martino terrible la paliza que se comió con el frente de todos en la ciudad de San Cristóbal volviendo a Reconquista Reconquista ganó Cambiemos pero estaban eufóricos juntos por el cambio sí cambiemos bueno no existe más la gente sabe de lo que hablo el intendente Vallejo ya estaba eufórico porque logró poner dos concejales y eso lo puso digamos contento porque ganaron una banca ganaron una banca que había y hoy está equilibrado entonces el consejo vos sabés que todavía no termino de explicarme el porqué el eslogan del oficialismo provincial porque en todos lados desapareció la marca que venían trayendo y apareció todos somos Santa Fe sí pero esa es la de interna ahora estaban usando claro en todos lados estaba la leyenda todos somos Santa Fe porque vos decías haciendo por la palabra haciendo ahora ha sido que no quisieron cambiar los banners porque eran más caros tenían que imprimir nuevos yo creo que yo creo que estás diciéndolo con suspicacia explícate dale a ver no yo creo que hay una jugada en las provincias del centro estoy absolutamente convencido de eso despegar despegándose de una política nacional seguro seguro yo lo veo que a ver Perotti si bien él tiene una impronta distinta a la política nacional todos lo sabemos no comulga tiene que jugar porque está necesitando tener en enlace con Buenos Aires le ha sacado cuando te corta la exportación desde la nación le ha sacado mucho le ha sacado mucho a la nación le ha sacado obra pero todos sabemos que tiene otra forma y él le debe estar doliendo muchísimo haber perdido en Rafaela como perdió y eso que en Rafaela a ver apostó si aparte son los dos tiene el senador nacional ahí que iba a cadernar a diputado él como suplente diputado al senador nacional perder Rafaela a nivel nacional fue terrible y a nivel local otra vez Biotti termina ganando con paliza en las intermedias en las intermedias porque después cuando hay que elegir quién conduce la ciudad la gente elige PJ entonces lo quieren como opositor pero no lo quieren como para ser intendente podría hablarse de cierta cultura cívica que permite que la gente elija quién va a mandar y quién lo controla como Rafaela es posible pensarlo el frente de todos fue el espacio político que más creció 80.000 votos más que el espacio junto por el cambio 60.000 y 40.000 bueno por eso la diferencia de 11 puntos a 8 ese cortamiento que tuvo es decir Perotti achicó hizo demasiado porque la verdad que le puso una impronta hay que reconocer que le puso recorrida del centro norte no paró ah salió boazo último de todo de los 9 el último la locomotora creció 70.000 votos sacó la locomotora 70.000 votos quedó quinta porque le ganó Carlitos del Frade pero en cambio para senador ahí quedó cuarta Florito Florito quedó cuarta con 66.000 votos no van a convoca ¿eh? ¿qué pasó? no sé pero no no son cualquier eventualidad a la puerta le ganó le ganó el espacio del Frade que no es fácil me dijeron ¿cuántos votos tuvo Florito? 66.000 ¿cuántos de esos votos son en el departamento de la capital? la mayoría la mayoría ¿por qué? me dijeron que el futuro de la diputada Betina Florito está en Santa Fe capital y que va a ser convocada por una fuerza muy grande y muy tradicional de la política argentina a la cual no le fue bien en el departamento de la capital en estas elecciones no sé no sé bueno esto me lo dijo ayer en la puerta de Casa de Gobierno un alto ay no digo más nada no digo más nada porque sería ustedes se me ríen pero yo ayer cuando les dije son tantos concejales tantos que sabemos seguí comiendo pizza me dijo este la política es el arte de lo posible que nada te sorprenda Marcelo no si creo que yo que el frente de todos ya me parece que ya definió el 23 en la provincia de Santa Fe tiene candidato tiene no no creo le mandó no le mandó le mandó que iba a ser candidato de intendente para mí por los resultados que se están viendo ya ganó tres elecciones escuchen este nombre no no espere escuchen y aprenden Lewandowski Lewandowski para intendente de Rosario está puesto yo te diría preocupado Hacking estaría preocupado porque tiene puesto ya la candidatura de intendente y viene tres elecciones ¿a quién vos decís? ¿qué decís vos? no puedo decir decilo 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 es mujer ¿eh? y están de moda están de moda las mujeres es mujer entonces es la Rosarina pero no 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 la que todos piensan no Marirín no ni Bielsa tampoco ni Bielsa tampoco ya está ¿qué? ¿nique Nicole? no ¿qué sé yo? dejá de jugar el temático qué sé yo anoche me llama un colega si querés te muestro el diálogo me dice la próxima me candidateo dice en Rosario hay 14 concejales periodistas dice el intendente de Santa Fe periodista dice Lewandowski senador periodista y sí porque la gente cree más los periodistas que los políticos ¿qué hacemos acá muchachos? él estuvo ya y volvió y volvió así que él fue y volvió o sea que sos vos probaste y volviste sin lugar a dudas sos de los que probaste y volviste y además no estoy arrepentido de estar sentado en este momento acá compartiendo con ustedes ni de haberme ido es mujer y de alto perfil cerrá 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 ya está espera espera es mujer y de muy alto perfil está a punto de decirlo decilo no no lo va a decir decilo dale decilo no lo va a decir no hasta la semana que viene en este canal y a esta misma hora ah Martorano estar yo estar yo yo de las estrellas para vos estar yo estar yo yo de las estrellas para vos gracias gracias